Albi, Alejandro, obviamente la pregunta va por el estado de salud de Juan, ¿cómo está? Bueno, la verdad que antes que nada, dentro de estos espantosos que estamos viviendo, estamos en un hospital de primer nivel, estamos siendo muy bien atendidos, Juan está siendo muy bien atendido, con los mejores médicos, cardiólogos, neurólogos, internistas y todos se han presentado con nosotros, acá estamos con el doctor Alzuaga y con el Seba Guren, y bueno, acompañándolo a Juan como debe ser, y bueno, ustedes habrán leído, yo no quiero entrar en terminología médica, pero ustedes me imagino que habrán leído el comunicado que recién subimos a nuestras redes, y bueno, para la gente de a pie, está en el CTI en observación. Bien, y Alejandro, con respecto a lo del plantel, ¿qué decisión tomaron en cuanto a la delegación? Obviamente que lo más importante ahora es la salud de Juan, con respecto a los que se van, a los que se quedan, el cuerpo técnico, ¿cómo sigue ese tema? Bueno, tuvimos una conversación vía telefónica, porque yo ya estaba acá en el hospital, y ellos en el vestuario, y bueno, con el cuerpo técnico, con la mayoría del plantel, y bueno, algunos integrantes dirían que la mayoría, no tengo claro quiénes, pero la mayoría, o los principales, mejor dicho, y algunos jugadores se van a quedar a acompañar a Juan, me parece una muestra muy rectificante de solidaridad, pero también era algo bastante también engorroso que una delegación de 50 personas se quedaran cuando todos sabemos que quieren aportar, sumar y estar cerca del compañero, pero sabemos que acá en el hospital, y más en el CTI, no dejan entrar acompañantes, apenas hoy se puede quedar uno, que se va a quedar Sebaburen, y bueno, estamos esperando los exámenes, que eso depende de la evolución de Juan, ¿no? Alejandro, con respecto al tema del diálogo que han tenido con la familia, ¿cómo se ha dado justamente a mí? Porque imagino la preocupación. Sí, sí, hablamos con su señora, que fue mamá hace pocos días, el sábado, el día anterior, la partió con River, que por lo cual no puede viajar por su bebé, y van a venir los padres de Juan mañana, va a venir su representante, que se comunicó conmigo, bueno, seguramente alguien también de la Mutual que también se comunicaron conmigo, de la AUF, en fin, han sido horas que ustedes imaginarán que es muy difíciles para todos, porque la verdad que es increíble lo que estamos viviendo, ¿no? Capaz que es prematuro y capaz que ni siquiera lo consultaste, pero están al tanto de que anteriormente Juan Izquierdo haya tenido algún episodio similar o haya tenido algún problema con respecto al corazón o con respecto a su salud. No, justamente eso fue una de las preguntas que nos hicieron los médicos cuando llegamos aquí, y se le hicieron a Arzuaga sobre todo, y desde Montevideo nos enviaron el último electrocardiograma que le habíamos hecho a Juan, que bueno, naturalmente que yo me pregunté cómo era el modus operandi en ese sentido, y es un examen que se hace anualmente a todos los jugadores del plantel principal y, bueno, también de formativa, me decía Arzuaga, y Juan nunca había arrojado ningún episodio cardíaco ni de ningún aspecto. Bueno, por eso es lo que se está hablando ahora, ¿no? Por qué ocurrió este episodio, que fue, bueno, sorpresivo para todos como ustedes lo vieron. Alejandro, el Comunicado Nacional es muy claro, marca que el jugador está evolucionando, Juan está evolucionando, ¿está estable? Lo importante para transmitir a Uruguay, sobre todo, ¿está estable? ¿está bien? Sí, sí, yo les pido que me estoy bien, seguramente entre las dos radios más escuchadas desde el punto de vista deportivo del Uruguay, que seamos responsables, ¿no? Seamos responsables porque ahora en la sala de espera está siendo un comunicado del hermano de Juan desmitiendo que el hermano había fallecido, ¿no? Entonces, digo, yo no sé quién puede ocurrirsele arrojar tanta noticia falsa y, bueno, y esa desesperación que tienen algunos por dar información, que hay una familia atrás, hay un país, digo, yo he tenido mensajes hasta de hincha de Peñarol, del propio presidente Peñarol, que me mandó un mensaje, de presidente de la AU, de amigos, en fin, y hoy esto es un tema humano, mucho más que deportivo, entonces seamos responsables a la hora de comunicar y dejemos que los médicos hagan su trabajo, que, como voy a repetir, estamos en una gran institución de hospitalaria y, bueno, sus compañeros, los dirigentes, el EGUR en Taramásco, nos hemos quedado al lado de él como corresponde, ¿no? Y, bueno, ojalá que la evolución sea favorable, los médicos no dicen que al ser un deportista joven y sano tienen más posibilidades de que todo vuelva a la normalidad, pero acá hay que esperar, hay que tener paciencia y evaluar, como pasa con cualquier persona que tiene este tipo de, digamos, de episodio de salud. No te quiero comprometer porque, obviamente, que no sos experto en este tema, pero, Alejandro, ¿qué más nos podés profundizar respecto a la situación en sí misma? ¿Qué fue realmente lo que sucedió? Bueno, yo te voy a repetir lo que escuché hace hora de los médicos, que hoy, bueno, Juan estaba sedado, ahora está sedado y que, lógicamente, tiene que esperar que la sedación, digamos, resulta a su efecto, se retire, o sea, termine el efecto de la sedación, aunque parezca una redundancia, y, bueno, y ahí, obviamente, empezar las evaluaciones de todo tipo que se hacen en este tipo de episodios, la neurológica, las cardíacas, las tráxicas, o sea, estoy repitiendo de memoria lo que acabo de escuchar de parte de los médicos brasileños que muy amablemente nos atendieron. ¿Juan perdió el conocimiento en algún momento? Por lo menos eso es lo que se había informado inicialmente. Sí, sí, lo perdieron, lo perdieron. ¿Ahora está con conocimiento? Bueno, ahora está sedado, ahora está sedado, bueno, la gente está dormido, pero está sedado. ¿No se va a aparecer acá en San Pablo unos días? Por lo que nos dicen los médicos, seguramente va a llevar unos días, no sabemos cuántos, y también no solo ver las eventuales secuelas que Juan puede haber tenido desde el punto de vista físico, sino también los motivos, digamos, las causas del episodio cardíaco, como en definitiva una arritmia, eso es una alteración al fujo o al funcionamiento cardíaco, y bueno, después todo lo que viene atrás, es decir, la evolución de cualquier enfermo y su posible retorno al país cuando es un país de origen, cuando podría ser. O sea que yo creo que tenemos unos cuantos días más por acá. ¿Está previsto que la familia venga? Porque tengo entendido que hace pocos días, además, bueno, fue padre Juan como esposa. Sí, la señora tuvo familia el sábado y los padres están viniendo mañana. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias.